Hola gente bonica Empezamos una nueva temporada de Youtube en el canal de Arthur Mulí Ya sabéis que es un canal de manualidades para compartir Para enseñaros todo lo que a mi me gusta Que espero que a vosotras también Y para los que no me conozcáis Yo soy Montse Jornet de Arthur Mulí de Algonz Este paraíso que os voy a enseñar ahora Este es mi taller donde yo enseño, donde yo creo Y donde soy más feliz que mi vida Aquí os lo voy a presentar y enseñar Vamos para adentro, que os lo enseño Esta es la puerta roja, como veis Me encanta tener mi puerta roja Hace poco la pinté y estaba muy ilusionada en ello Como podéis ver por aquí, vamos a entrar Mirad, el taller, Arthur Mulí, Escola Taller Estamos en Algonz, un pueblecito de l'Empordà Cerca de la escala Girona, España Vamos a entrar Pasad, pasad Esta es la tiendecita Pequeña esta parte, pero luego sigue y crece Vamos a cerrar, que así no se oye el viento Mirad, por aquí tenemos un poquito de todo Tenemos las acrílicas Por aquí Está muy llena, eh Papel de scrap Por esta zona de aquí Y luego tenemos, bueno Hay muchas cosas, eh Por aquí tenemos la zona de tintas Para todos los trabajos Tenemos pinturas y pintoritas especializadas Pues para pintar tela Para diferentes soportes Para madera, para cristal, para decapados Para decoupage Tenemos que, ahora os enseñaré el taller Trabajamos un poco Todas, todas las técnicas de manualidades Porque a mí me encantan absolutamente todas Si tuviera que elegir una, no sabría cuál Yo llevo 32 años en este mundo Dando talleres con mi propio taller Tenía uno en Girona y este en Albón Ahora empiezo una nueva etapa Porque me quedaron con este Que es donde vivo Donde me encanta vivir Es mi paraíso Y quiero compartirlo con todos vosotros y vosotras Os iré subiendo vídeos con mi día a día Con los trabajos Con técnicas nuevas Pues empieza una nueva etapa Y quiero compartirla Y bueno, os enseño un poco rápido Porque hoy os quiero enseñar una técnica muy chula Y vamos un poco pa'lante Os enseño el taller Por aquí Mirad Este es mi taller hermoso Es en el granero de la casa Es súper chulo Está lleno de cosas Porque, ya os digo Muchos años aquí trabajando Y hay material de todas mis alumnas Muchísimas Que las quiero mucho Las saludo desde aquí, por cierto Y bueno, vamos a la mesa Y os voy a enseñar Bueno, no, primero vamos a enseñaros Unos proyectos dalideños Que tengo por aquí Y luego os enseño la técnica Mirad Estamos preparando ya la navidad Aunque estemos en agosto de 2024 Mirad que técnicas Hemos hecho Aquí para poner una foto Como un porta fotos Con una bola Ya veis que se mueve Este es el proyecto lunar Con una luna Puede ser de navidad O de todo el año En el año Hemos hecho la foto Una técnica No nueva No nueva No es, pero una técnica De embossing Vamos Por aquí Tengo todo preparado ¿Veis? No sé si lo aprende No sé si lo aprendéis en cámara Pero aquí hay un relieve plateado Este es lo hecho con papel kraft Aquí tengo un trocito Con papel blanco ¿Veis? Que quizás se ve un poco más Que es este relieve de aquí ¿Vale? Y esto se puede hacer Con plantillas Mirad Con estos sellitos Aquí tengo uno Mirad Este que he usado Ahora Es este de la casa Inspiro ¿Vale? Que son de bases Como texturas Que me encanta Hay muchos Tenemos muchos sellos En Artel Muli Diferentes temáticas Muchísimos Pero he elegido Este de aquí Me lo he puesto En una base De metraquilato ¿Veis? Que es esta piececita Porque esto ¿Qué es un sellito? Es ¿Veis? Es una zona Como de Como de Blandita Así ¿Vale? Entonces no puedes pegarla Así directamente Porque esto se mueve mucho Hay que ponerla En una base Para que nuestro trabajo Nos quede Perfecto Y bonito ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Os lo voy a demostrar Que es más bien Que no ir Explicando tanto Mirad Esto es la cola Lo primero que tenemos que hacer Con nuestro sellito Es aplicarle la cola Así de esta manera Despacito Dando unos golpecitos Para que quede lleno de cola Luego cogemos Lo voy a hacer en el blanco Aquí tengo unas cartulinas preparadas Lo voy a hacer en el blanco Para que lo veáis ¿Veis? Lo cogemos Y en un sitio super plano Vamos a presionar Yo voy a hacer así En un rincón Porque para el proyecto Que estoy preparando Necesito varias bases De estas Luego ese proyecto Más adelante Os lo enseñaré ¿Vale? Imprimimos así Apretamos No imprimimos Apretamos Y nos queda La tinta de cola aquí Ahora apenas se aprecia No sé si en cámara Esto lo podéis apreciar Hay la cola aquí puesta Entonces cojo Le aplicamos Le aplicamos De calor De embossing Que es esta Mirad que pistola más chula Simplemente tiene encendido Y apagado Se la ponemos cerquita Perdón por el ruido Porque la pistola hace un poco de ruido La ponemos cerquita Y vais a ver Como se produce la magia Mirad que pasada Ahora en un ratín En un no empezado Ahora empieza No sé si en cámara Se aprecia Pero eso sube El relieve Y queda Pasa de gris A plata Si fuera ahora Pasaría en oro Si fuera rojo En un rojo Super vivo En relieve Existen todos los colores Ahora iremos un momento Al expositor Y os enseño Los colores Que hay muchísimo Veis Ya está Es un ratín Mirad Lo he hecho directo O sea Este es suficiente Para tener este resultado Molón Mirad que pasada Se aprecia En cámara Se ve muy bien Espero que sea así Me encanta Antes también os quiero enseñar Mirad aquí Porque este proyecto Que estoy haciendo Necesito tener Estas Troqueladas O sea Esto se hace con una troqueladora continua Estos acabados A los laterales Ves que se ve aquí El embossing plateado Luego aquí va la foto Ya os iré enseñando ¿Cómo hago esto? Aprovecho para enseñaros Con la troqueladora discontinua Que es este aparatito de aquí Hay muchos diseños diferentes Y cómo funciona Veis La tengo puesta ¿Qué hago? Desplazarme Ahora tengo un trozo hecho Desplazarme Que me coincidan Este dibujo Que viene en la troqueladora Con lo que yo ya tengo troquelado Veis Así que coincida Sobre todo Que me toque la parte de atrás Y luego con esto Presiono fuerte Así Para que me salga ¿Veis? El dibujo Hemos hecho este lado Voy a empezar el otro Para que lo veáis ¿Veis? La coloco primero Siempre empiezo igual Porque así me queda simétrico En los dos lados Empiezo donde me dice La troqueladora Que hay el inicio Entonces Aprieto Fuerte ¿Veis? Y sale este dibujín ¿Qué hago ahora? Coincido Estos Aquí Siempre uno que me quede escondido Pero si no me quedaría un trozo sin Uno que me quede escondido Los otros dos Los pongo aquí Vuelvo a presionar ¿Veis? Y ya tenemos Este trozo Y para hacer este de aquí Hago lo mismo Pero al otro lado de la troqueladora Por eso se llama Troqueladoras continuas Son una pasada Las herramientas hermosas Que tenemos En Artel Mouly Ideales para muchísimos trabajos Mirad que pasada ¿Veis? He convertido Una cartulina básica Normal Si que es verdad Que es gruesa De 365 gramos Así muy gruesita Y le echo Los troquelados A las esquinas Para luego Esto va a ir Vamos a hacer un poco de spoiler Mirad Por aquí Estoy haciendo una noria Preciosa Y esto va a ir aquí decorado Ya os enseñaré De momento Solo un poquito Es una noria hermosa Que va a ser para Navidad Bueno Eso ya Os iré en otro En otro tutorial Pues entonces Vamos un momento Al expositor Y vais a ver El embossing plateado Que hemos usado Que es este de aquí Os voy a enseñar Los otros Que tenemos Que es muy muy chulo Vale Vamos por aquí Fijaros Hemos hecho el plateado Pues entonces Mirad aquí Toda la cantidad Tengo diferentes marcas Porque como hay diferentes colores Tengo de artemio Que rosas Naranjas Dorados Con purpurina Blancos Cobre Oro Plata Metalizados así Que salen con purpurinas diferentes Está también el rojo de Navidad Mirad que pasada Que tiene como purpurina Estos de aquí Están azulitos Están verdes así Como Como Pistachos Muchos Azulitos claro Tenemos un montón Un montón Un montón Mirad que pasada Tenemos muchísimos Muchísimos Y luego Tintas y otras cosas Que os iré explicando Esto es El embossing La técnica Que os quería explicar Hoy Con los polvitos Con la pistola De calor Y con la cola Versamark Que es El kit Que necesitáis Para hacer Esta técnica Vamos un momento A la mesa Y os voy a enseñar Los nuevos Die Cuts De la colección De Navidad Nueva Que estamos trabajando De la casa Papers Que estoy enamorada Me encanta No Lo siguiente Es una colección Preciosa Y vais a ver Mirad Que bonita es Esta colección Es esta de aquí Ya hemos hecho Las bolitas Que os he enseñado Portafotos Del árbol navideño Lo he usado Con esta colección Que me gusta muchísimo Por aquí Tengo unos pocos No es toda Porque ya los he usado No es toda O sea, ahí veis ¿Qué es de los Die Cuts? Son estos cartoncitos Ya recortados Con dibujos bonitos De la colección Para complementar Los álbumes de scrap O para decoraciones O para colgar A la rol de navidad O para las mesas Bonitas de navidad Para las servilletas Etcétera, etcétera Se puede poner En infinidad de sitios Y mirad la colección Esta es la de 15 por 15 Tenemos la de 20 por 20 centímetros La de 30 por 30 Todo Papel de arroz La verdad es que es maravillosa Os lo voy a abrir Y os lo voy a enseñar Porque es preciosa Mirad En esta de 15 por 15 Vienen 24 papeles O sea, dos de cada Porque así podemos aprovechar El delante y el detrás Sin desaprovechar nada O sea, porque a veces usamos una cara Y perdemos la otra Pues en esta ocasión Papers for you Que nos encanta esta marca Nos pone dos Porque así tenemos O a veces quieres hacer doble O recortar y hacer aquí Que me encanta este dibujo No me digáis Que esa ilustración No es lo más Me super encanta Mirad que pasada Que pasada de papeles bonitos Son un amor total Es clásica El diseño para navidad Luego hay otra más moderna Que ya os enseñaré En otro tutorial Pero es súper súper bonito Sobre todo porque lleva Nuestro soldadito de plomo Que es súper bonito Los papás noels Una pasada Me encanta Me encanta Me encanta Espero que os encante tanto Como a vosotros Como a mí A vosotros os encante tanto Como a mí Y que os inspire Para hacer vuestros trabajos Que yo lo que quiero Es que tengáis ilusión Que os lo paséis bien Que llenéis vuestros corazones De cosas bonitas Y de ilusión Y de amor Que eso es lo más Que nos mantiene siempre Activas Con energía Y vivas Con ganas de hacer cosas bonitas Mirad esta No tiene desperdicio Esto se puede hacer Mira que tamaño tiene Pero luego os paro En 30% Lo tenéis en grande En la de 20x20 Otro tamaño Podéis hacer Mirad este Mirad este Es que no tiene Hay tres diferentes O cuatro Tres no son Tres diferentes Me encantan Me encantan Me encantan Mirad esta otra De etiquetitas Son una pasada Es un papel hermoso Que nos está gustando muchísimo Lo estamos empezando a trabajar Os repito Que estamos en agosto Preparando navidad En arte el Muli De Albons Me super encanta Mirad Esto es para el calendario De Adviento Que ya os enseñaré El nuevo de este año Que ya lo estoy preparando Bueno Pues con esto Yo ya me despido De todas vosotras Y vosotros Acordaros Suscribirse a mi canal Dadme mucho amor Que así hacemos La familia de manualidades Más grande Y puedo continuar Subiendo videos Enseñando cosas Compartiendo Que es lo que quiero De verdad Un beso para todos Adiós